El informe mensual del INE reveló que el desempleo medido en los meses de mayo, junio y julio fue de 5,4%. Esto es 3 puntos porcentuales menos que hace un año. Esto quiere decir que en 12 meses se recuperaron 11.000 puestos de trabajo en Magallanes. La demanda de un vecino contra la Municipalidad de Puerto Natales podría ser la primera causa que se retome luego que todos los procedimientos se suspendieron por la emergencia sanitaria en el Tribunal Ambiental de Valdivia. La demanda es por el daño causado por el incendio en el vertedero natalino y sus efectos en la salud de una familia que vive cerca de ese lugar. Hoy se celebró una audiencia por una medida cautelar que dictó el Tribunal y que ordenó al municipio reubicar a esa familia. No se resolvió ese tema, pero las partes acordaron retomar el curso del juicio para que se resuelva en el fondo. Niñas y niños de porvenir participaron en una plaza ciudadana dedicada a la infancia que organizó la municipalidad de esa ciudad. El evento, en el gimnasio de la escuela Bernardo O'Higgins, permitió reunir después de varios meses a la comunidad y conocer la oferta de los servicios públicos para el cuidado de la infancia y sus derechos. Fue además una oportunidad de recreación como no se veía hace tiempo en la comuna.